y les dije que este verano va a ser espectacular en Villa Carlos Paz en materia teatral estuvimos con Florencia Peña y Raúl Taibo que también vienen a Villa Carlos Paz al Teatro del Lago a presentar Cuando Harry conoció a Sally una obra clásica y que la hemos visto quizás en el teatro muchas veces llevada al cine también en muchas ocasiones y aprovechamos para hablar con ellos que nos cuenten un poco lo que van a tener en esta temporada a propósito le mandamos un cariño grande a los papás de Florencia que viven en Tanti y que seguramente nos ven a través de Canal de las Sierras Bueno, muy bienvenidos a Carlos Paz, un placer tenerlos en nuestra ciudad Muchas gracias, estamos muy contentos de ir a Carlos Paz Córdoba es una ciudad que a mí particularmente me encanta tengo a mis padres viviendo en Tanti así que estoy muy feliz de que este año nos vayamos para la Villa ¿Qué tal la comedia? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Floja, floja La comedia es lo mejor, digamos, de todo el grupo no, es muy potente, es muy graciosa, la pasamos muy bien haciéndola bueno, es emblemática, es una especie de comedia romántica muy emblemática un clásico y que por suerte lo pudimos hacer acá y estrenar acá en Argentina porque la verdad que nos la debíamos, vemos que la gente se engancha mucho se identifica muchísimo así que estamos muy contentos de hacerla Una opción distinta, no revistas, comedia y con dos actores como pocos Bueno, muchas gracias, sí, para nosotros ir a hacer una comedia de este estilo a Carlos Paz me parece que habla un poco de que puede llegar a ver para todos los gustos esta cosa de que Carlos Paz últimamente se volvió un poco revisteril y que no está mal pero está bueno que también haya otras propuestas para la gente que por ahí ya vio revista o que tiene ganas de ver otra cosa, así que esta obra es para toda la familia una comedia blanca muy graciosa, con muy buenos actores arriba del escenario y nos da mucho placer hacerla Bueno, un placer va a ser verlos por la costanera disfrutando de Carlos Paz a ustedes Gracias Y a ustedes en el teatro Gracias, los esperamos en el Teatro del Lago Es un gran desafío Bueno, volvemos al cine luego de haber visto esta nota realmente muy linda con gente que está comprometida con el verano de Carlos Paz nos vamos al cine con este adelanto que se llama 5 metros cuadrados y que tiene que ver con una pareja que quiere comprar su casa propia pero la plata no alcanza, vienen los problemas, la papelería les alcanza para algo muy chico pero bueno, de eso trata esta película en la cual muchos seguramente se van a identificar La boda de Charo y José María había un bogabate por persona Se nos va totalmente ¿Qué? ¿Se nos va? El presupuesto ¿Sabes lo que ha hecho mi hermano? Ha comprado Ya, 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 ya Pero es que compran la burbuja Si la burbuja está ya o ya 100 metros cuadrados de piso A las afueras, pero que no está lejos Está muy bien de precio porque fíjate que salón Con su tarima flotante, su pladud Nosotros somos propietarios Cimentación, mal Juntas, mal Han parado la obra Tengo culo pelado de que me paren obras Lo tengo en mi terraza y quiero ver el mal ¿Y yo? Joder, ¿y yo? Dame un crédito ¿Y con qué la balas? ¿Con mi casa? ¿Cómo hay? Es una sensación de... De impotencia De rabia ¿Habrá que darles algo? Yo no tengo marido, ni casa, ni nada La vida es casa Tengo como sueños y todo Sueños que nos dan nuestra casa Y entonces, claro, hago una fiesta Y viene muchísima gente Está también un vecino mío que tenía yo cuando era pequeño Y... Pero le digo, bienvenido, Fernando, ¿te gusta mi casa? Que me dice mucho No me fallaste Anotaste y ya estuviste visitándonos En nuestra nueva dirección Ahora contale a tus amigos Así ellos también pueden venir Al nuevo local de Business Para ver todo lo último en computación Business Si es nuevo, está en Business Te esperamos en nuestra nueva y única dirección Pellegrini casi esquina Casafost Pellegrini casi esquina Casafost Local 6 Si es nuevo, está en Business Los alfajores de Carlos Paz se llaman El Puente Llévate los mejores, al mejor precio Alfajores y vocalitos, El Puente Venga, coma bien Y con el mejor precio de Carlos Paz La parrilla de Cachi Parrillada, pastas, minutas Avenida Uruguay 55 Los mejores cortes con la cordial atención de sus dueños La parrilla de Cachi Avenida Uruguay 55 A pasos del cucú La incorporación de la máxima tecnología Engrabados por medio de rayos láser Nos permite alcanzar los límites de su imaginación Regalos empresariales Plaquetas Trofeos Y recordatorios Sobre todo tipo de superficie En Carlos Paz Somos único en Grabados Láser Cerrajería Dino Sarmiento 265 La Porteña Regional La Porteña Regional Desde 1970 Manteniendo nuestro prestigio en la atención a nuestros clientes Más de 400 metros cuadrados de exhibiciones de productos regionales La Porteña 9 de Julio 36 Local 7 Florencio Sánchez y Misiones Complejo Aerocilla La Porteña Regional Teléfonos 03541 425 112 433 775 También en La Falda Avenida Edén 293 Y dentro del calendario de eventos que hay durante todo un año en Villa Carlos Paz Está la fiesta NIC Nacidos y Criados Que un grupo de vecinos Impulsó en alguna oportunidad Y que ya lleva muchas ediciones Hubo un encuentro muy importante En la pirámide de Keops Y dentro de todos los festejos que había Estaba la bicicleteada por la identidad Estuvimos hablando con Claudio Rodríguez El director de deportes de la Municipalidad de Carlos Paz Y también vemos imágenes De esta congregación De familias Con sus bicicletas en la costanera de Carlos Paz Claudio, tradicional bicicleteada en un circuito nuevo Así es, la verdad que un circuito a estrenar Nos faltó, bueno, un tramito de asfalto Pero ya próximamente se va a finalizar Y no queríamos perder la oportunidad De que la gente conozca este hermoso circuito En esta bicicleteada que conmemora El Día de la Identidad Carlos Pazense Y es una linda oportunidad para que nos juntemos Los vecinos, la familia Carlos Pazense En una mañana tan espléndida y bonita Como la que nos ha tocado gracias a Dios Vemos muchos niños, ¿no? Así es, eso es lo lindo de esto Que es un circuito muy seguro Que la familia ha aceptado esta propuesta Y ha venido con sus niños Y es lo que proponemos, ¿no? De arraigar nuestros lazos De fortalecer nuestros lazos Y la verdad que es un festejo Para toda la familia Carlos Pazense Vamos a disfrutar en la televisión Con las imágenes Que son coloridas, lindas De la familia En este lugar que se espectacula Como siempre le agradecemos A la revista RA Y a vos particularmente Por cubrir nuestros eventos Y bueno, ojalá que sea un éxito Y bueno, a pedalear Rubén El señor 305 Vamos a hablar de las relaciones Cuando la gente son envidiosas Hay que tener fuerza Cuídate de eso Love is pain El amor duele I wanna make you misspeting Que esto se destruya Eso es lo que quieren But they won't get it I want you I need you You're my heart I bleed you Te dije quiero Me quedo corto Pero si me quedo corto Pa' qué te quiero Dale mami No tengas miedo Tú me quieres Y yo te quiero Obvíate la fama Y el dinero Y vámonos juntos Te voy a decir No me importa tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor Te voy a decir A la china en un cohete Obey y búscate una tonta Que te haga el favor La 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 They make the shoes They came in the shoes They make the shoes Comprar un boleto hasta la luna cuesta Para que me ganes me alcanza una fuerza Más te vale que a mí no me quieras convencer Con esa carita de galán de feria Con esas promesas que parecen serias No te hagas el sordo, escúchame Este corazón ya vino y fue de vuelta El que se ha sentido sale por la puerta Ya no me debes que ser en atas de balcón DJ on beef label Yo no pasaría una noche contigo Que te quede caro si no has entendido Le cambié la letra a tu canción Te voy a decir No me importa tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor Te voy a decir Y quizás uno de los stands Están más visitados en la Feria Internacional de Turismo Fue precisamente el stand de la Agencia Córdoba Turismo La provincia de Córdoba representada en este lugar Y estuvimos hablando con el presidente de la agencia El licenciado Gustavo Santos Muy contento porque esto es parte de nuestra Córdoba Y sobre todo porque en el verano Carlos Paz es la nave insignia del verano cordobés Como siempre me gusta decir Es la máquina que tira del carro Fundamentalmente este verano Así que vamos Muy felices de estar aquí En este stand alternativo De la ciudad de Villa Carlos Paz Que dialoga Que participa particularmente Con la provincia de Córdoba Y que seguramente en el día entre mañana y pasado Va a ser un desfile de figuras Y figuras del teatro y del espectáculo Que van a poner en relieve Lo que va a ser esta temporada de Carlos Paz Que estoy seguro va a ser magnífica ¿Cómo viene esta temporada? Presentimos que no solo para Carlos Paz Sino para todo Córdoba a ser excelente Yo tengo la sensación De que vamos a estar frente a una excelente temporada Ya hay un muy buen nivel de reservas Hay una buena onda Ha llovido todo lo que hace falta Va a seguir lloviendo Así que estamos muy felices Y estoy seguro que Córdoba Va a tener una temporada magnífica En cada una de sus latitudes Carlos Paz, nuestra ciudad Es como un poquito la niña mimada De este Córdoba Con las figuras como decía recién Y bueno, es como te decía Es la nave insignia del verano Es un poco la locomotora del verano Realmente es el epicentro Es la perla de la sierra En el verano Carlos Paz realmente Con su teatro Con su espectáculo Con su movida Se convierte sin lugar a dudas En el principal destino del verano Además el que más camas tiene Así que no puede negarse Lo que significa para Córdoba Que ande muy bien Carlos Paz en el verano La Porteña Regional La Porteña Regional Desde 1970 Manteniendo nuestro prestigio En la atención a nuestros clientes Más de 400 metros cuadrados De exhibiciones De productos regionales La Porteña 9 de julio 36 Local 7 Florencio Sánchez y Misiones Complejo Aerosilla La Porteña Regional Teléfonos 03541 425 112 433 775 También en La Falda Avenida Eden 293